Pues que tenemos pescado y que no nos ve en el... ¿Bueno? Sí, ¿bueno? Señora Mugada No estoy hablando como idiota No, pues todo fue idiota ¡Es mi voz de secuestrador! Bueno Sí, sí, bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gabriel Gabriel, ¿qué? García García, ¿qué? Marfic Escucha, señora, tenemos un pescado ¿Cuál pescado? Él, de las patitas Es un apolote Lo tenemos secuestrado ¿Pofi? ¿Quién habla? Gabriel García Márquez, señora No nos para tu puta madre Lo vamos a torturar, si no nos da lo que le pedimos Mira, como ya estoy enfrente de mi medicera Ya se puede ¿Qué le hicieron a Fofi? ¿Pero no? Y haremos 50 mil pesos Ya estamos aquí 50 mil, mi puta madre, ¿sabes tú? ¿Qué les pasa hablando? Mira, tengo gente que te cortaría los huevos, te los metería por el culo Y te mataría hasta que los escupieras y les crueran los dedos Le doy una hora para que me traigan de falta mi pescado, ¿me entendiste? Vamos por allá Tenemos que llevarles al apolote Esto es demasiado, Bernadita Si quieres nos vamos a la farmacia Van a hacer unas cosas horribles con los huevos, Bernadita Dale calor Estamos en correnta Resucítalo, marijón ¿Qué le hicieron a Fofi? ¿Qué le hicieron a Fofi? No sé, ¿alguna de esas muchisos? ¿Qué le hicieron a Fofi? ¿Qué le hicieron a Fofi? Ya de la vacuna de esas muchisos es por llegar al McDonald's Y hace miedo, sin turma que llegue A su puta corote le llegue a su arquivo de hernia Pero ella no lo sabe Para cuando lo recoja en la casa de agua del baño Nosotros ya estaríamos reportiéndonos el dinero Eres un cabrón perverso Para la mierda ¡Se van a la mierda! ¡Melarita se está muriendo! ¡Melarita se está muriendo! ¡A ti solo te importa un puto pescado! ¡De alguna manera! ¡Melarita se está muriendo! ¡Cuidado de ser bonita hija de puta! ¡Tú podrías salvarle la vida con 25 mil pesos! ¿5 mil pesos? ¡Es que sobre 25 mil pesos para ti! ¡Me dijiste que bien descansa! ¡No, no le dices que tengo cáncer! ¡No te hagas la lópez! ¡Pues para él! ¡La ciclista que tiene cáncer! ¡Tiene un tumor en...! ¡La lópez! ¡No tengo ningún tumor, Virgenio! ¡Está tan coserrada! ¡No se la puede preparar! ¡La ciclista no tiene ningún tumor! ¡Lo que tiene es un 25 mil pesos para una chingada suetera! ¿Una qué? ¡Virgenio se está cojiendo un niño! ¡Virgenio se está cojiendo un niño! ¡No, no, no! ¡Virgenio se está cojiendo un niño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hemos consumado la! ¿Y usted es cojera? ¡Sí! ¡Ahora, tuve, Virgenio! ¡Pues para la ciclista! ¡De alguna manera! ¡Y lo único que quiero es una jodida cafetera! ¿Para qué? ¡Para hacer café! No estoy bien, Vigilio. No está mal. Esa cafetera me hace sentir mejor y me la van a quitar haciendo el apago. No quiero que me la quiten. Ya me acostumbré a verla en mi cocina. Me gusta mucho, ¿me entiendes? Dime si cansan, Bernalita. ¿No me estás escuchando? Déjame entera, Vigilio. No me importaba. Dijeras, como si siempre me toca mucho dar. ¡No me la he cogido! Intenté acariciarlo una vez, pero lo asusté. Creo que lo asusté. Te compro cosas. No me doy de vez en cuando, en la distancia. Estoy hecho mierda. Estoy hecho mierda y podría arreglarmelo con 25 mil pesos. ¿Para qué chingadas quieres 25 mil pesos? Para mantenerlo cerca. Mira. Sentimos mucho lo de Jufis, pero tenemos necesidad de esto. Mira, mira, solo dale nuestro dinero, ¿quieres? Dale nuestro dinero y no volverás a saber de nosotros. Solo prometo, ¿sí? Solo, solo, ¿sí? Bernalita necesita hacer café. Mediente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me estoy asustiendo, pendejada! ¡Me voy a partir tu madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien!